Que todavía falta lo mejor, que todavía falta lo mejor Señoras y señores, a partir de este momento queda con ustedes La DJ Revelación, más joven en Colombia En Colombia Un talento único, quien ha logrado posicionarse como la DJ femenina Revelación en Sudamérica, quien a su corta edad es capaz de hacer temblar tu cuerpo y mente Con lo mejor de su talento en mezclas Talento en mezclas Así que, sin más preámbulos, queda con ustedes La DJ más joven del momento Ella es, ella es DJ Nandy Tocando en vivo Para todos ustedes La Madre Partera Brisa Imagínate Dice Que si gritan no llueve Si gritan no llueve Cuando me llamo Que parezca fiesta Senta, quiero, brinco, quiero Oye, gente de la Carpo Blanca Con la mano para arriba a todo el mundo le dice Lo recuerda En la cámara número uno Las chicas del adulto mayor Con los aves Que rey nos dicen Me gusta el color Si te lo sabes lo mío Si Duro Vaya conmigo Una palma Llevanta la mano Acelerando Mi latido ¿En qué? Me gusta todo En todo En todo En qué me gusta Oye, gente de atrás, arriba Si tienen silla cerca Levanten la silla Levantenla Y pueden subir al hombro Al hombro Súbelo Al hombro Súbelo Saltando yo Y con el coro Dice Yo no quiero agua Y yo no quiero agua Y yo no quiero agua Y yo no quiero agua Arriba la bulla Quiero que me levanten los teléfonos celulares Y encienda la linterna De los teléfonos Enciéndela Encienda la linterna De los teléfonos No seas aburrido No seas aburrido Encienda la linterna Encienda la linterna Debajo de las carpas Los de aquí adelante Los de atrás Los de el centro Oye, la gente de Mercatía Con el señor alcalde Llevanten las linternas Eso es Vamos a hacer un video Con las linternas arriba Y yo quiero que todo Puerto Carreño Que viva el desmadre Vamos para arriba Arriba Puerto Carreño Y donde está la bulla Para la alcaldía municipal Bien fuerte Los que la están pasando bien Los que no importa si lluevan Esta noche nos empotre ¡Saltando! Saltando Brincando Saltando 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 Tu que no saltas Tu que no brindas Tu que no salta Tu que no brindas La bulla De la gente de atrás De la gente de atrás La bulla De los que adelante Se van a dejar ganar La bulla De los que atrás De los que atrás La bulla De los que adelante Y a la vuelta de 3 La bulla De Puerto Carreño A la 1 A las 2 Y la bulla De los que adelante De los que adelante De los que adelante Yo quiero que todo el mundo Me levante las dos manos El que se eche de sobrante Me levante las manos Y con él así Suave Y ahora Matugal Brincando Brincando Hey, 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 hey Saltan Brincan Muevelo y mi truca Y todos saltan Brincan Muevelo Canel Y todos saltan Brincan Compatente Y yo lo que no dicen Conmigo Carreño Muevelo